Sí, ayer les informaba que tuvimos una reunión hace unos días con representantes de 44 localidades de Coyomepan. Hoy viene, digamos, el grupo que es contrario a este primero que lo unimos. En un ratito más estaré con ellos y hablaremos de establecer los criterios para llegar a un acuerdo. Hay condiciones favorables, ellos vienen en una actitud pacífica, pero vienen a ser informados también. Entonces, nos toca a nosotros establecer los criterios para que vayamos desahogando las inquietudes que tiene cada uno y podamos llegar a una conciliación general.